Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que estoy seguro que os va a encantar porque de hecho ya hice hace un par de vídeos un vídeo de swatches de labiales y os encantó. Así que los labiales que os traigo hoy os van a volver loca y os va a encantar poder verlos en primeros planos y puestos. Y bueno, pues no voy a mantener más el misterio porque ya lo sabéis por el título. Hoy vengo a hablaros de los Lingerie de NYX y bueno, han sido unos labiales súper súper esperados, han estado muchísimo tiempo agotados y por fin ya están a la venta en maquillalia. Así que bueno, pues si tú también los estabas esperando, pues quédate porque los vamos a ver puestos todos. Bueno chicas, antes de comenzar por el tema de los swatches y demás, quería comentaros un poquito pues que mi opinión me sugieren estos labiales y un poco para que los conozcáis un poco más. Comenzar diciendo que hay 12 tonos, yo los tengo los 12, porque bueno, han sido unos labiales muy 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 esperados. Comentaros también que hice una primera compra con una selección de tonos que eran los más oscuros de la colección. Pero después viendo algunos tonos que me faltaban y demás, digo mira, no me voy a quedar con las ganas de quedarme con... O sea, que me falten esos tonos porque son unos labiales que todo el mundo habla de ellos, que tienen muy buenas reseñas y me apetecía tenerlos todos. Así que me lié la manta a la cabeza y pedí a maquillarle a los tonos que me faltaban. Así que bueno, pues comentaros eso. Se llaman lingerie. Lingerie es como algo como corsetería, un poco... O sea, en ese aspecto, pues como cosas delicadas y demás, pues con ese nombre, esta gama, pues los colores que tienen son así como muy nude, muy sofisticados. O sea, no hay rosas, rojos, todos son en tonos así como muy delicados. Pero bueno, dentro de esta delicadeza en la que se mueve la gama, encontramos tonos más oscuros y tonos más claros. Tengo que decir también que prácticamente casi toda la gama tiene un subtono más frío, más grisáceo. Y aunque hay tonos cálidos, como por ejemplo, ya todas conocéis el tono exotic, que es un caldera preciosísimo. Sí que tiene, bueno, pues ese subtono más grisáceo, más... son todos tonos así como muy nude, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a los tonos y colores, la gama de colores. Entonces, todas me preguntáis si cubren, si son muy secos. A ver, son labiales fijos. Los labiales fijos casi por excelencia son labiales, pues que normalmente son secos. Y dentro de la sequedad, pues los hay más secos y menos secos. Deciros que estos se hacen muy cómodos de llevar, pero siempre teniendo en cuenta de que son labiales líquidos y que secan. Y que no es como una barra hidratante o como un gloss. O sea, olvidaros de eso porque no hay labiales líquidos que sequen, que sean permanentes y que sean hidratantes. O sea, no. Dentro de lo que caben pueden ser más o menos, pero siempre van a tener un resultado, bueno, pues que seca y seca, ¿no? Y es un poco efecto como quien dice tiza. Estos ya os comenté en alguna ocasión que me recuerdan mucho a los suede. Sí que es verdad que después de probarlos, los suedes siempre se quedan como más húmedos, más mousse. Y estos al principio me recuerdan mucho a los suede cuando los estoy aplicando. Pero sí que es verdad que secan un poco más que los suede. Entonces no se quedan tan mousse. Aunque tengo que destacar que es verdad que se hacen muy cómodos de llevar. Yo que soy una persona que estoy acostumbrada a utilizar labiales líquidos, ¿no? Y que bueno, pues he llevado por ejemplo, las Plas son labiales mucho más incómodos de llevar, que se hacen pelotillas. Estos en cambio a mí no se me han hecho pelotillas. Yo por ejemplo, sí que es verdad que cuando como con ellos se van desapareciendo por la parte de la mucosa hacia afuera, ¿no? Y es como que el labio se me queda perfilado. Pero podría retocarlos sin tener que retirar lo que ya tengo, ¿no? No se me hacen pelotillas ni nada. Es fácil de retocar, digamos. Sí que es verdad que son muy pigmentados. Y bueno, pues a mí la verdad es que me están gustando bastante. Cada día intento utilizar un tono. Os lo enseño por mi Instagram Stories. Que si no me conocéis por ahí, pues os animo a que os paséis. Porque normalmente subo fotitos muy chulis. Y que me encanta que paséis, que le deis a me gusta. Porque me hacéis súper feliz. Y bueno, después de esta review, que no sé si me faltará algún dato importante. Y que si os crea duda, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y que yo encantaba, pues os intentaré contestar. Y vamos a pasar a lo que vienen siendo los primeros planos y los swatches. Vale, como estáis viendo, llevo el tono 01. Es el Honeymoon. Es este como estáis viendo aquí. Y deciros que en el packaging quizás lo podéis ver siempre los tonos como más claros. Pero una vez que se aplican, tienden a oscurecer un poquito. A mí esto me gusta. Porque generalmente ya los tonos oscuros me gustan. Entonces, si ya de lo que estoy viendo aquí oscurece un poquito más, para mí, perfecto. Chicas, el siguiente tono es Embelisse Men. Es el 02. Es el que llevo puesto. Y es uno de los tonos estrellas también. Es como un tono malva con un punto amarronado grisáceo. Y queda precioso para ahora, para esta época de otoño. A mí me encanta. Creo que favorece mucho siendo un tono muy especial. Y a mí me... La verdad es que yo no soy muy de tonos lilas y esas cosas. Pero este la verdad es que me ha fascinado y me ha encantado. Y ya os lo enseñé por Instagram también. Y la verdad es que queda precioso. Chicas, el siguiente es Dales Daitals. Es el 03. Y es uno de los tonos que menos me llaman la atención. Básicamente no me gusta nada. O sea, no me siento cómoda con él porque creo que me borra completamente el labio. Es un tono muy claro. Y bueno, creo que al ser un tono más claro que mi tono natural de labios, como que marca mucho las rayitas de los labios y demás. Y me parece que no es un tono para mí, la verdad. Pero... Y eso, he tenido que esperar incluso hasta que se seque un poco para que... No sé. No, no... A mí este tono no me mola tanto, la verdad. Tengo que comentaros de que me gusta el tema del aplicador. Ya os lo enseñé en una foto de Instagram con un súper detalle que tiene como una especie de cuñita el aplicador. No es como... O sea, es como los aplicadores normales de los glosses, pero tiene forma de cuña y entonces aplica muy bien el producto. O sea, me parece que es un aplicador genial. Ayuda a aplicar súper bien, con mucha precisión y la verdad es que es un aspecto que me gusta mucho. El siguiente es Ruffler Trim, es el 04 y como estáis viendo es un tonito teja. La verdad es que me gusta mucho también el tema. Mientras me lo estaba aplicando me ha recordado a algún tono... O sea, Lolita 2, que es casi como un tono teja. Pero creo que este es un pelín más claro. El de Kat Von D es un pelín más oscuro. De todos modos, tengo que hacer alguna selección con el Lolitas 1 y 2 y compararlos con estos. Lo voy a hacer por Instagram para que lo veáis porque creo que si no hay parecidos o iguales va a haber ahí bastantes primos hermanos. Así que bueno, pues este es el 04 y la verdad es que este tono sí que me gusta muchísimo. Es como un tono, pues eso, como un marroncito teja para ahora el otoño o para diario. Chulísimo. La verdad es que me gusta un montón. Chicas, el 05 es Beauty Mark. Es el típico marrón que cuando te pones en otoño un jersey amarillo mostaza, o sea, lo vas petando porque es el contraste de la vida y del otoño. Así que bueno, pues este es Beauty Mark y es una pasada. Chicas, Push Up es el número 6 y la verdad es que tenía yo un poco de relación amor-odio con este tono porque me parecía muy claro como el que os comentaba anteriormente y yo digo, este va a quedar regú, regú. Y cuando me lo estaba aplicando era como un poco efectivamente es feo de feo. Pero conforme va secando, como os comenté que oscurece un poquito, me parece que cuando seca es el tono ideal pues para tener un nude de diario. O sea, me gusta mucho porque no es como un nude tirando a carne sino es un nude como más grisáceo, ¿no? Y la verdad es que lo que es el tono cuando seca me gusta, o sea, me gusta. Pero mientras me lo estaba poniendo era como Dios, qué feo. Pero cuando seca es precioso. Así que Push Up número 6. Chicas, el 07 Setting Ray Boom vuelve a ser ese tono que borra el labio y la verdad es que con estos tonos yo no me siento cómoda y realmente no sé por qué sacan tantos tonos de estos tan claritos porque ni yo los veo favorecedores para pieles claras porque ya si la chica es clarita y encima de todo le pones este tono no creo que esté muy favorecida. Y a las pieles más morenas tampoco porque es como hay un pegostre blanco no sé, no me parecen favorecedores normalmente, no sé creo que es raro no sé si os sentís bien con este tipo de tonos decírmelo para yo saber a qué tonos de piel le van bien porque es que yo no le encuentro el sentido así que por favor dejádmelo en comentarios. Chicas, este es el 08 Bedtime Flirt y la verdad es que me gusta mucho a pesar de que es rozando los tonos claritos me gusta mucho porque tiene ese puntito cálido un poco grisáceo como os comentaba antes pero tirando a rosita, no sé me parece que la verdad es otro tono para diario chulísimo no sé, que como que favorece el tono natural del labio y la verdad es que me gusta este sí que me gusta mucho también lo veo muy ponible, muy cómodo un tono muy favorecedor, muy natural también muy chulo Chicas, este es el 09 Corset y la verdad es que es un poco en la misma línea de Embellishment que era creo el 02 que era un lilita así grisáceo bueno pues este es como un beige grisáceo también es muy especial sí que es verdad que borra un poco el labio pero al tener ese subtono grisáceo lo hace oscurito y no es como tan borrado el labio o sea, es un tono que me gusta a pesar de ser clarito por ese tono también especial ese subtono grisáceo que lo hace fuera de lo común y la verdad es que me gusta mucho sí que es verdad que es para maquillajes así como diferentes atrevidos pero a mí me resulta atractivo el tono y la verdad es que me gusta chicos, presento al número 10 se llama Teddy y la verdad es que es otro marrón de esos súper favorecedores en otoño porque te pones algo beige, blanco, color mostaza y resalta muchísimo y hace mucho contraste y la verdad es que estos tonos a mí me encantan para otoño sobre todo invierno porque no sé, con esos tonos favorece muchísimo a la cara te hace muy buen tono no sé, a mí me resultan muy favorecedores que sí me gustan mucho la verdad quizás este es como... no sabría deciros porque según me he mirado me parecía que tenía un tono cálido un poco rojizo o teja pero conforme se ha ido secando me he dado cuenta de que quizás tiene más un subtono frío grisáceo más que el tono rojo ese teja que yo he visto al principio pero en cualquier caso me encanta la verdad me parece chulísimo chicas el 11 se llama Baby Doll y este fue uno de los primeros tonos que vi y dije no, ese no lo quiero porque no o sea, es de los claros que os estaba comentando antes es Baby Doll es como... según me lo ponía digo, sí, es como un rosa grisáceo pero es que yo no me veo con estos tonos chicas, de verdad creo que hay como tres tonos así y la verdad es que no... no, no, no no me veo favorecida en absoluto con estos tonos me parece súper claro o sea, es que es muchísimo más claro que mi tono de labial de piel y de todo no... no lo veo yo, oye, para mí chicas y para terminar sin duda con el último tono y creo que para mi gusto el más bonito de la colección es el número 12 el tono Exotic creo que ya es famoso por las redes porque es precioso y como os comentaba es mi tono favorito de toda la colección me parece que es un tono súper atractivo dentro de que no es de los más oscuros es intenso es un tono es marrón es teja es incluso un poco rosa es una combinación de tonos es súper especial es súper bonito creo que es súper súper favorecedor y la verdad es que a mí me encanta y ya os digo es mi favorito de toda la colección y lo recomiendo muchísimo o sea, es un básico que necesitáis recordarlo número 12 Exotic de los Lingerie de NYX porque es que os va a encantar os va a encantar ¡Gracias! Y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado la review y los swatches de los Lingerie de NYX porque eran unos labios súper esperados que si tenéis alguna duda o cualquier consulta me lo dejéis abajo en comentarios que yo encantada de resolverlas y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales también hay enlaces muy interesantes de post que hay en mi blog y también enlaces de vídeos que podéis seguir viendo cuando terminéis este vídeo recordaros que os podéis suscribir también a mi canal si ya no lo habéis hecho y nada más que espero que os haya gustado la review de estos labiales porque a mí me han encantado la verdad si los tenéis también me gustaría que me dijerais si os han gustado si no si os parecen muy secos poco cubrientes muy cubrientes todo lo que se os ocurra pues me encantaría que me lo comentarais también y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chau x x ¡Gracias!